Música Nunca nos han tomado en cuenta Ellos piensan que seguimos dormidos No, compañeros Nosotros ya despertamos ese sueño Ya no estamos de acuerdo Que se traigan ni una guata más Música Vamos a seguir luchando juntos Y adelante compañeros Juntos para luchar Y juntos para defender nuestros derechos Música Vamos a morir de pie Y con los árboles Y no arredillados Como ellos quieren quemar a nuestros queridos Música La defensa por el agua Debe ser más allá de los tribunales Debe de ser una defensa Encaminada a la no violencia A la toma de conciencia Y a la solidaridad de la sociedad No hay otro Debe de ser más allá de los árboles Música Y no arredillados Música Y no arredillados Música Y no arredillados